Aquel curso 96-97 tenía una novedad importante en la comarca de los Montes de Tóredo. Se construye este instituto para dar servicio a nueve pueblos. Lo primero que hice fue echarme al maletero del coche una máquina de escribir que conservo. Evidentemente hace 20 años los ordenadores eran una novedad, no nos llegaron hasta el mes de octubre. Su primer director fue el actual consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto. El primero evidentemente fue el más intenso porque era poner la primera piedra en todos los sentidos, incluso en un edificio nuevo, presuntamente bioclimático, como nos dijo el arquitecto. 20 años después el instituto está a pleno rendimiento. 800 alumnos pasan diariamente por este centro. He apostado por la educación de calidad, sin ningún género de duda, por dar distintas modalidades, por dar una salida también a los chavales que de alguna forma no terminan el bachillerato. Y yo creo que es una de las reivindicaciones que va a hacer este alcalde al consejero, que estoy seguro que nos escuchará. Su evolución ha hecho vivir a los alumnos y docentes cientos de experiencias educativas. También hizo que fuera posible aquí trabajar, como digo, con toda la comunidad educativa, con el entorno de los centros y hacer un centro diferente en ese sentido y hacer un centro comarcal que hoy yo creo que tiene entidad y que sigue siendo reconocido por la gente. Para ellos, quienes han llenado las aulas, es un encuentro nostálgico que no tiene precio. Buenos recuerdos. Es una etapa de la adolescencia en la que pasa rodeado de gente que al final se convierten en amigos. Y muy bien, muy buenos recuerdos de entonces. Ahora toca mirar al futuro. Ahora mismo en una buena gine en la cual a los chavales es muy difícil motivar. La tiza ya se nos ha quedado soleta. Y bueno, pues hay que atraparlos de otra forma. Redes sociales, cosas multimedia. Y bueno, pues en esa línea estamos. Y es que 20 años, si se mira bien, no son nada. Estos pasillos continuarán recibiendo a nuevas generaciones de alumnos de toda la comarca.